La iniciativa planteada por la empresa National Geographic busca ayudar a los abuesos a que pasen un fin de año más tranquilos y en paz. Y es que para estas fechas en casi todo el territorio nacional se acostumbra a reventar triquitracas o bien bombetas. Estos fuertes sonidos producen alteraciones en el comportamiento de los animales, además de ansiedad, salivación, problemas cardíacos, renales, infartos y hasta la muerte. Por tal razón, la empresa de televisión transmitirá un especial para perros desde 10 minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre, donde tendrá música clásica e instrumental para relajar a los perros. Nos llama poderosamente la atención esta iniciativa de Nat Geo, en la que 10 minutos antes del medianoche comenzarán a tener una serie de música clásica, música instrumental, para que los perros puedan ponerle el canal y ellos se relajen un poco. En realidad es una iniciativa interesante, igual ellos seguirán escuchando toda la reventadera de bombetas afuera de la casa, pero creo que como iniciativa y conciencia para todas las personas es impresionante. Y es que la pólvora es esparcida en el ambiente por los fuegos artificiales, lo que altera el olfato de las mascotas y provoca una desorientación, haciendo que algunos hasta abandonen sus casas. Por eso la principal recomendación es no dejar sola a su mascota en esos momentos. 40 microciclos más por segundo tiene la capacidad auditiva un canino o un perro, eso le hace ser sumamente sensible a sonidos fuertes, a sonidos grotescos. Por eso es que en estas épocas del año, cuando hay tanta explosión de bombetas, toda la pirotecnia, ellos sufren muchísimo. En la Federación Canina de Costa Rica le piden a los dueños de mascotas que no se olviden de ellos en estos últimos días del año, para que todos pasen unas muy felices fiestas.